Hola que tal, los saluda Tuxativa y bienvenidos el día de hoy a un gameplay de No Man's Sky de la Playstation 4 Antes que nada agradecer a la gente de Playstation Latinoamérica por brindarme este juego, ok? Vamos a probarlo y vamos a ver que show, ya que muchos me han dicho si lo voy a jugar o no, yo estaba con dudas Y dije no se, la verdad no, no se y después me puse a ver el streaming y si menos solamente me llamó la atención Inclusive en un stream de Twitch empezaron un poco a ser el juego, ¿no? Y bueno, estaba inclusive el Alcafón, lo jugó ayer, es raro que lo juegue ese güey Y bueno, me lo vi un rato, de ahí estuve que hacer un par de cosas, regresé y me chingaba ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Bueno pues, llegamos a No Man's Sky Vamos a ver El juego trata de explorar El juego trata de reparar Reparar, explorar y sobrevivir Wow, mira ese pasto rojo Esa es mi nave Secuencia de inicialización del usuario completa Planeta Asfyrhur, galaxia de Euclide, descubierto por ti A la mierda, mira, justo a la hora que estoy jugándola 19.29 ¡Ey! ¡Esa no es la hora, es Alex City! Tengo que arreglar eso Daño crítico, detectado, escáner, pulsa, inventario Oh Scáner Instalar Este es para construir, hacer muchas cositas Instalar tecnología La que loco La verdad es esta Te la transporta ¿Qué? Encuentra tu nave Ok, aquí está mi nave accidentada Tengo una pistola Modificar Tenemos rayos de extracción Herramienta de extracción Láser que se carga con elementos De isótopos Los isótopos A la verga En realidad parece plegarse sobre sí misma Es un momento En un momento veo escombros Al siguiente Un basto Aceptar la guía del Atlas Aceptar la guía Vamos a aceptar la guía Me siento bañado Ok Bañado Con el resplandor cálido De la aprobación ¿Y esto? Carbono Mira, tengo carbono Tenemos mucho carbono Eso era ya como la pata de un gato ¿No? ¿Me fijaron? Oh ¿Y eso? Óxido Solamente es Hola Un bichito No me ataques No me ataques Cholo Soy tu amigo El astronauta Feliz Ah, va Ataca, hay óxido Que hierro Perdón Vamos a Intratar con la nave Reparar Mantén R2 para despegar Desde el planeta O mantén Pues tengo que reparar Tengo que reparar esto Necesito hoja de carito Crea productos en el inventario Pero no veo A ver Necesito hoja de carito Zinc Necesito zinc Ok Hoja de carito Hoja de carito ¿Cómo mierda una hoja de carito? A ver Salgamos de aquí Punto de restauración Buscar Reparar propulsores de lanzamiento de la nave Recoge 42 de hierro Ok El hierro Lo vimos Por aquí Instala nueva tecnología A ver Pero no puedo Todavía Recoge Isoto ¿Puede esto para qué mierda? Energía Cargar A ver Vamos a buscar el hierro ¿Ok? Uff ¿A poco me quitaba vida eso? No hombre A ver Hierro Lo bueno que hierro está cerca Hay mucho hierro aquí ¿En Minecraft? No, no es Minecraft Tenemos 10 de hierro Y ya tenemos otra hoja De carito Oh, mira Te dan cosas Si consigo 250 Van dan cosas Vamos a ir No más El porcentaje de la pistola No sé qué diablo es Pero Pero vámonos Conta mi nave Mi nave está hasta allá No puedo ir Vamos Vamos a interactuar Con la navecita ¿Por qué me sale que no? Si tengo la hoja de carito Ok Había sacado la A ver, a ver, a ver Este jueguito me está hueveando Tengo una hoja de carito aquí Ok Transferir objetos Ok Hacemos esto A ver Ahora sí vamos Tenía que haberlo pasado aquí, ¿no? Recoge 2 de hierro Oh Ya, ya, ya Ahí está la ¿A poco tengo que crear 4? Mmm Chingada Madre Crear objetos Tengo que crear esa cosa de ahí, ¿no? Le transporto objetos Del extra traje A la nave En cualquier momento Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir ¿Y esto? Amuleto Amuleto Oh Cargamento Plutonio Plutonio Interactuar Recoge 2 de hierro Esta piedrota de acá Será hierro A la mierda Mira eso Oh my god Esto acaba de ser hierro Sí, mira ¿Qué se destruye esto? 74 de hierro 74 de hierro No puedo salir Hasta conseguir el hierro No puedo salir Hasta conseguir el hierro Eridio Transferir objetos Pero es lo que quiero hacer ¿Y esto qué es? Mira Mejora resistencia sigma Oh, mira Oh Pero yo quiero este La tablita esa Bueno, vamos a levelear aquí 10 de hierro Más 10 de carbono Ok Protección Tenemos batería Y sigo con la duda De cómo hacer Cómo reparar esto Me recuerda mucho a Me recuerda mucho esto Al Destiny ¿No? Oh, mira Tecnología reparada Tecnología reparada Ok Creo que ya puedo volar De aquí Oh, falta Los propulsores Ok ¿Qué necesitamos Para los propulsores? Me falta Hoja de ¿Cómo hago la hoja de caritome? Eso es lo que no entiendo Producto de metal ligero Producto de metal ligero Que se usa mucho En la fabricación De piezas de naves También se usa Para la construcción De puestos planetarios Y complejos De todas las especies Principales Conocidas Pero Si hubiese acá Como una mesita De crafteo Sería bien cool Para yo hacer esta cosa ¿No? Porque Porque soy un noob Para esta cosa A ver Vamos a ver Me falta batería aquí Cargar Oh, mira Con esto cargas Ya recargamos la pistola Bueno, pueden modificar También la pistola Instalar tecnología Y todo el rollo Con plutonio No, hombre Si está Oh, vean Mira Que hay algo Ok, el juego Como lo ven Es de Investigar Y Y no solamente Como pendejo Y matar No, tienes que Investigar el planeta Agarrar la onda Ver como se hace La puta placa de hierro Que Que no sé Como puta se hace Me gustaría Que me dijese ¿No? Que dice Arma altamente destructiva Que permite Una rápida aniquilación Nave a nave Me hubiera gustado Encontrar esa puta placa Crear productos Tecnología ¿Y qué pasó Con el hierro Que agarré? ¿Qué pasó Con el hierro Que agarré Entonces? Se fue el carajo El hierro Pues sí Se fue el carajo Me llevo el carbono Vamos a bajar A ver Hierro Sobrecalentamiento De la pistola Loca Muy bien La nave Está por allá ¿Esto qué es? Pues nada Carbono Carboncillo Me quema hierro Cholo Creo que con 250 Esa es la puta placa ¿No? Creo Vamos a ver Hoja de carito ¿Cómo he chuchado esta hoja? Esa es mi duda ¿Cómo ha dado la puta hoja? Es lo único que me concierne O al menos que me diga Este Ok Es así Ajá Multi-herramienta Multi-herramienta R y el ayer ¿Qué dice? Analizando Un biencita Analizando Energía de soporte vital Baja Energía de soporte vital Baja No hay tecnología de escaneo Aquí ¿Y esto? Vean Hierro Para reparar propulsores Del lanzamiento de la nave Crea hoja de carito En el inventario Pulsa En el espacio Oh Así No me había fijado Ok Ya puedo crear esta mamada Oh Pinche duxa Y ahora ¿Por qué no puedo crear Otra hoja de carito? Oh Ya le agarré La onda esta mamada Ah Ya está Pues Cholo Ahora sí Pues Ahora sí Repara propulsores Del lanzamiento de la nave Propulsores de lanzamiento Debe ser esta huevada Aquí pues ¿No? Ok Ya reparé esto Y ahora Algo me está atacando Par acá Atácalo Pendejo Yo me voy Para la luna Ahora tenemos que reparar El motor de pulso Me he caminado eh Para Para el motor de pulso Necesitamos Heridio Hoja de carito Y zinc Vamos a ver El heridio Debo tener heridio Aquí ¿No? Oh Hoja de carito ¿Cómo va a crear uno? Yo me voy Para la luna Yo presioné El botón equivocado Es como un cuadrado Vamos a poder estar Porque no va a ser producto Heridio El heridio Este No creo que lo pueda fabricar Huevón No creo que el heridio Lo pueda fabricar El zinc Zinc y heridio Necesito Pero vamos a ver Que hay aquí Esto que mierda es Chip de desviación Curiosidad No hay nada más Tecnología Bueno hay que buscar Heridio Y zinc Y hoja de carito Ahí está ¿No? Heridio Y zinc Necesitamos Heridio Y zinc Oh Ya estoy que le agarro Extraer el terreno Usando La multi Herramienta Hay algo A punto Depósito de heridio Hasta allá Mira Oh mira Me gustaría ir más rápido De repente Más adelante Saco unas botas O algo No sé Vivo el carbón Oh oh Hierro Hay algo aquí Que puedo usar ¡Scanner! Mira Dispositivo de progresión De planetaria Que detecte y resalta puntos De interés cercano Tecnología instalada Tecnología instalada ¿Y esto? Oh mira Ya puedo ver Oh mira Son Los binoculares Pepapi Pepapi Papi Oh mira eso Como Assassin's Creed Y esto que es Chile mexicano Que Carbono Mira Aparece interactuar Tamio Latino Voy a investigar Una pinchería O sea Carbono No hay nada interesante aquí Reparamos Reparamos todo el pulso De la nave Recoge 20 heredirio Voy a ver carbono No sé si me va a servir Esto muchísimo Pero no pierdo nada ¿No? A su madre Me da miedo Esta puta zona Ah Carajo Me golpeé Hay algo Allá al fondo No puede ir más rápido El puto este Dos minutos Para llegar ¿Qué es esto? Me llevo el carbono Wow La huevada Esta está hasta arriba Me pregunto Si llegaré Gracias 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 Público A dos minutos A la mierda Pero ¿Qué planeta tan bonito? ¿Sabes qué me recuerda? Al Portal Knight Al juego de Portal Knight Me recuerda muchísimo No Carbono Carbono A la mierda, tan lejos está esa huevada Más carbono ¿Y esto qué mierda es? Es un caca, hierro Voy a terminar, agarra todo el hierro que se pueda Ya hay más cosas Ya hay mucho más, un minuto para llegar, ¿verdad? A lo que he jugado esto, espero que tenga una herramienta para correr Por favor, por favor, boludo Herramienta para correr Esto debe ser madera o algo, no, a ver ¿Aquí hay algo? Analizando Hay cositas ahí A la mierda, un montón de carbono La cosa es hasta allá, ya vi la piedra Pero acá hay algo interesante Tamio El Tamio No sé si el Tamio Imaginemos que el Tamio es como el diamante de Minecraft, ¿verdad? Imaginemos, oh, Tamio Minecraft Wait, Minecraft Plutonio Plutonio ¿Dencontramos Plutonio? Así, huevón, así nomás Ah, carbono tengo la madre Mira, allá está, huevón, lo que necesito Mr. Miao, ¿qué opinas tú, vendejuego? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta explorar planetas? De repente por acá está la planeta de los gatos ¿Tú qué sabes, mero? Hay animales salvajes por aquí Al menos quiero llegar a ese punto Mira, lo de acá, ¿tú lo destruyes? Y te dan un culo de carbono Mira No, hombre, es un abuso, ¿no? Hierro Ah, vamos a... Necesito reparar mi... A ver Necesito reparar mi pistolita, ¿eh? No te hagas el pendejo, cholo Ok, no sé cómo mierda hacerlo Lo de la energía Pero ahorita lo vemos Lo de la pistola le agarra la onda ya Vamos a cargar la pistola ¿Qué tenemos? Tenemos un chingo de esto A ver, vamos a... Ahí está Desmontar, carbono Quitamos titanio Oh, ya te crearon la onda del juego, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Necesitamos cambiar Nave No Exotraje ¿Cómo hago para subirle la vida, men? Protección ¿Cómo le subimos la vida a este señor? Carbono Es lo que no sé Soporte vital Oh, es con esto Ok, bueno No tengo ni puta idea cómo lo hice Pero ahí lo hice, ¿no? Es con las cositas que vas encontrando En el planeta En el Nameku Ese es con carbono, ¿no? Ahorita este es como el planeta friendly, huevón O sea Es friendly Óxido Mira, ¿cómo es, no? Los probé, mira Yo me amé de 26 minutos No, 25 minutos Pero a mí me gusta explorar Yo soy de los huevones que juego Le gusta explorar Oh, mira Más carbono Le gusta explorar Manosear Con ese es un juego nuevo, ¿no? Ya con ese es un juego Que ya lo juego por segunda vez Así como que Ah, me chupo un huevo, ¿no? Eridio A la mierda Es como Minecraft Es como Minecraft Es como Minecraft A ver Falta de sim todavía, ¿eh? Algo le falta a mi armadura No es tan rojo Ok Hay que buscar el sim ¡Ah, la verga! Bueno Puedo dejar esta parte hasta aquí, señores A ver qué me dicen Y qué consejo me dan Los viciosos Los maestros Los dioses Así que ahí me comentan, ¿ok? Yo me despido Fui Duxativa Like favorito Comenta Y obviamente Nos vemos Hasta la próxima Saludos Bye